Y una mujer pues se mató a tiros a sus padres afuera de una casa en Bedford, Massachusetts. El jueves por la mañana así lo informaron las autoridades. Carmen, las dos víctimas de los disparos fueron encontradas dentro de un automóvil. Nuestra compañera Jennifer Sanguano nos tiene los detalles de esta tragedia. Adelante, Jennifer. La calle Washington en Bedford, Massachusetts, esta mañana se convirtió en el escenario de una investigación luego de que una mujer de 24 años, identificada como Jessica Cavallaro, matara a tiros a sus propios padres, dejando en shock a la comunidad. Trágico muy... no sé ni cómo explicarlo. Autoridades habrían encontrado en el interior de este vehículo blanco a los padres de la sospechosa, identificados como Thelma Taten, de 56 años, y Mark Cavallaro, de 66. En exclusiva por vía telefónica, uno de los residentes de la vivienda donde se halló el auto nos dijo que estaba en su cuarto cuando su madre lo buscó y el vehículo implicado ya estaba enfrente de su casa. Un oficial le explicó lo que había sucedido. La sospechosa vivía en una casa adyacente con su pareja y fue ella misma quien le dijo a uno de los residentes de ese inmueble que le había disparado a sus padres. Según autoridades, sería justamente en esa zona muy cercana donde se encuentra ahora esa carpa donde esta mujer le habría disparado a sus padres dentro de un vehículo. La sospechosa llegó a corte esta tarde donde se detalló que ella le habría disparado a sus padres en la cabeza cuando estaba sentada en el asiento trasero del auto antes de ir a desayunar con ellos. La mujer ahora se mantiene bajo custodia de las autoridades sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia el 20 de agosto. Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.